Los objetivos que vamos a cumplir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos la respuesta similar al contenido de estos. Además, leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. 17번 Acabamos de escuchar el audio. Vamos a resolver el ejercicio 17. Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de la conversación, pero primero lo que vamos a hacer va a ser analizar cada frase de ella. Comienza el hombre diciendo 여자친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요? Quiero hacerle un regalo a mi novia. ¿Qué flor estaría bien? 여자친구 es la novia, ¿verdad? 선물하고 싶은데 es hacer un regalo a la novia. ¿Qué flor estaría bien? O sea que parece una conversación entre una mujer que trabaja en una florería o en una floristería y un hombre que quiere comprar unas flores para su novia. Le pide consejo. ¿Qué flor estaría bien? La mujer dice 장미꽃이 좋을 것 같아요. Creo que las rosas le pueden gustar. 장미꽃 Esos son las rosas 좋을 것 같아요. Creo que las rosas pueden estar bien. Creo que las rosas le pueden gustar. El hombre dice 그럼 장미꽃으로 10 송이 주세요. Entonces deme 10 rosas. 그럼 entonces 장미꽃 son rosas 열 송이 송이 se utiliza para contar cada rosa en este caso. Por tanto, le pide 10 rosas. Muy bien. Esta es la conversación que hemos tenido y ahora tenemos que elegir la respuesta similar. Ok. Resumiendo, es un hombre que va a una floristería para comprar unas rosas para su novia. El hombre pregunta consejo, ¿no? Le pide consejo. Oye, ¿qué flores estarían bien? Y la mujer le dice, pues, las rosas. Y el hombre, todo decidido, decide comprarle 10 rosas. Ok. Vamos a ver qué opciones nos dan y tenemos que elegir la opción similar al contenido de esta conversación. La opción número uno dice 남자는 장미꽃은 상니다. El hombre compró rosas. O el hombre compra rosas. 남자 es el hombre 장미꽃은 rosas. 상니다. El hombre compra las rosas. Esto es correcto, ¿verdad? Ya desde el principio nos han dado la opción correcta. El hombre al final lo que compra son rosas. ¿Cuántas? Exactamente 10. Esta es la opción correcta, pero aún así vamos a ver y analizar el resto de opciones. La opción número dos dice 여자는 선 무를 받습니다. La mujer recibe un regalo. 여자 es la mujer, 선 무를 es un regalo y 받습니다 es lo recibe. Esto nos da a entender que se trata de la mujer que aparece en la conversación. Y la mujer que aparece en la conversación, que es la que trabaja en la floristería, no recibe un regalo, ¿verdad? Quien lo va a recibir es la novia del chico. Por tanto, incorrecto. Lo descartamos. Veamos la opción tres. 남자는 여자 친구가 없습니다. El hombre no tiene novia. Bueno, 남자 es el hombre, 여자 친구 es novia y 없습니다 no tiene. Incorrecto, ¿verdad? Porque desde el principio dice 여자 친구한테 que quiere hacerle un regalo, ¿no? Quiere hacerle un regalo a su novia. Por tanto, descartamos la opción tres. Y la opción número cuatro dice 여자는 gut 이름을 잘 모릅니다. La mujer no sabe bien el nombre de las flores. 여자 es la mujer, gut son las flores, gut 이름 es el nombre de las flores, 잘 모릅니다. No lo conoce bien. Bueno, esto no es algo que haya aparecido en la conversación. Por ahora la mujer sabe bien el nombre de las flores. En conclusión, la opción correcta, es decir, la opción de entre las cuatro que se asemeja al contenido del texto es la opción número uno. El hombre compró rosas o el hombre compra rosas. El hombre compró rosas o el hombre compra rosas. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a responder al ejercicio dieciocho. De nuevo tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de la conversación. Y lo primero que vamos a hacer va a ser analizar cada oración de esta. Dice así Yo no es yo, el hombre, ¿no? Dice yo en las vacaciones. En las vacaciones. Trabajé por horas y me fui de viaje. Sumi ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Sumi dice Con voz triste Yo solo estudié para un examen en la biblioteca. Yo solo estudié para un examen en la biblioteca. Continúa diciendo Creo así ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el examen? Y la mujer responde Daom juu La semana que viene Daom ju Es la semana que viene Por eso Hoy también iré a estudiar a la biblioteca Voy a ir a estudiar a la biblioteca hoy también. En esta conversación, el hombre pregunta, ¿no? Oye, Sumi, ¿qué has hecho durante las vacaciones? Pues mira, yo trabajé por horas y me fui de viaje. ¿Y tú? Y la pobre Sumi cuenta como ella ha estado estudiando para un examen, ¿ok? Este examen lo tiene la semana que viene Y hoy también un día más Va a ir a la biblioteca a estudiar y prepararse. Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto Teniendo en cuenta el resumen que os acabo de hacer Y el análisis que hemos hecho de cada frase Veamos cada opción y seleccionemos la opción correcta. La opción número uno dice Yo janen toso guane ilharo kamnida La mujer va a trabajar a la biblioteca. Yo janen es la mujer toso guane en la biblioteca. Ilharo kamnida va a trabajar en la biblioteca. Bueno, comenzamos descartando la opción número uno Porque ella no va a trabajar, ella va a estudiar Con buharo kalkoeo. Va a estudiar para su examen, ¿ok? Veamos la opción número dos 남자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다 El hombre tiene un examen la semana que viene 남자는 es el hombre, 다음 주에 la semana que viene 시험을 보다 Sabemos que tener un examen En coreano se dice ver un examen 시험을 보다 En conclusión, el hombre tiene un examen la semana que viene También es incorrecto, ¿verdad? Quien tiene el examen es la mujer, ¿ok? 다음 주에 있어요 Aquí tenemos una mujercita, ¿verdad? La que tiene el examen es la chica. Continuamos Opción número tres 여자는 방하게 시험 준비를 했습니다 La mujer se preparó para un examen en las vacaciones 여자 es la mujer 방하게 En las vacaciones 시험 준비 Prepararse para el examen 했습니다 Es decir, la mujer se ha preparado para el examen o para un examen en las vacaciones Esto es correcto, ¿verdad? Ya vemos como con voz triste Dice, 저는 도서관에서 시험 공부 만했어요 Yo solamente estudié en la biblioteca durante las vacaciones La opción tres es la opción correcta Pero aún así, vamos a terminar de ver la última opción Que es la opción número cuatro Dice, 남자는 일 때문에 여행을 먹겠습니다 El hombre no pudo ir de viaje porque tuvo que trabajar 남자 es el hombre Il temune Por el trabajo Yohen es ir de viaje No pudo ir de viaje por el trabajo Incorrecto, ¿verdad? Porque él dice que Arbeit do hago Trabajo Y Yohen do he soyo También se fue de viaje Por tanto, la opción que se asemeja al contenido del texto es la opción número tres La mujer se preparó para un examen en las vacaciones 19. 미영 씨, 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 아침부터 머리가 너무 아파요 지금은 열도 나고요 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 감사합니다, 과장님 Acabamos de escuchar el audio, ahora vamos a resolver el ejercicio 59. Es igual del mismo modelo que los ejercicios anteriores. Tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido de la conversación. Y lo primero que vamos a hacer va a ser analizar esta conversación. Tenemos un hombre, una mujer y el hombre dice ¿Por qué estás así? ¿Tienes algún lugar que no está bien? ¿Te duele algo? ¿Dónde te duele? ¿Te duele algo? La mujer contesta Me duele mucho la cabeza desde la mañana. Ahora tengo también fiebre. ¿Achín puto? Es desde la mañana. La cabeza no me apoya. Me duele mucho la cabeza desde la mañana. Y ahora, ¿tienes algún lugar? Ahora también tiene fiebre. El hombre dice ¿Qué tal si vas a casa temprano y descansas? ¿Qué tal si vas a casa temprano y descansas un poco? La mujer responde Gracias, jefe. Acabaré este trabajo y me voy. Bueno, gracias, gracias, guajang-nim es jefe. Y el man Este trabajo solo Acabo este trabajo solo y Y me voy. Por tanto, en resumidas cuentas Tenemos a un hombre y a una mujer Parece que están trabajando en una empresa Pero la mujer se encuentra mal Le duele mucho la cabeza Y ahora también tiene fiebre Y el hombre, su jefe, le propone Irse temprano a casa y descansar A lo que la mujer responde Que acaba el trabajo que está haciendo ahora y se va Muy bien, pues tenemos que elegir la respuesta similar Vamos a ver qué opciones nos dan Y de entre ellas elegiremos la opción correcta La opción número uno dice Nam-ja-nen suigo-sipo-ham-ni-da El hombre quiere descansar Nam-ja es el hombre Suigo-sipo-ham-ni-da Suida es descansar Y go-sipo-ham-ni-da Es cuando una persona quiere hacer algo Por tanto, el hombre quiere descansar en este caso Esto sería incorrecto, ¿verdad? Porque quien se encuentra mal Es la mujer Y el hombre, que es su jefe, le dice Oye, ¿y por qué no vas a casa temprano y descansas? Entonces, esta opción es incorrecta, ¿verdad? La opción número dos dice Yo-ja-nen ir-il-ta-kne-se-mida La mujer ha acabado todo el trabajo Yo-ja-nen es la mujer Il es el trabajo Ta es todo Y-kne-se-mida Ha terminado todo el trabajo ¿Qué os parece? También es incorrecto, ¿verdad? Porque dice Il-man-kne-go-kne-se-mida Acabo esto Acabo este trabajo Y me voy Por tanto, todavía no ha acabado todo, ¿verdad? La descartamos Opción número tres Nam-ja-nen Ji-be-karyo-go-ham-ni-da El hombre intenta irse a casa Nam-ja-nen es el hombre Ji-be-es-a-kasa-karyo-go-ham-ni-da Intenta o pretende irse a casa De nuevo, incorrecto Es en todo momento La mujer La que se está encontrando mal Y necesita ya pues irse a casa a descansar Y veamos la última opción Yo-ja-nen Mo-mi-chu-chi-an-se-mida La mujer no se encuentra bien Yo-ja-nen es la mujer Mo-mi es el cuerpo Chu-chi-an-ta Mo-mi-chu-chi-an-ta No se encuentra bien Esta opción es correcta, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que La respuesta o la opción Que se asemeja al contenido De esta conversación Es la opción número cuatro La mujer no se encuentra bien 20번 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데 그럼 같이 신청할래요? 이번 주까지 하면 돼요? 네 좋아요 Acabamos de escuchar el audio Y ahora vamos a contestar Al ejercicio 20 Tenemos que elegir la respuesta Similar al contenido del texto Es como los ejercicios anteriores Primero Lo que vamos a hacer Como siempre Es analizar Cada oración De esta conversación Tenemos a un hombre Y a una mujer El hombre dice Kim현수 선수가 와서 농구를 가르쳐주는 행사가 있어요 Hay un evento Hay un evento En el que el jugador Kim현수 va a enseñar baloncesto Kim현수 es el nombre del deportista Kim현수 선수 El deportista Kim현수 La mujer dice Creo así Entonces desde que estaba en secundaria Es un jugador que le gusta En conclusión Me gusta ese jugador Desde que estaba en secundaria El hombre dice El hombre dice 같이 신청 할래요 이번 주까지 하면 돼요 Nos inscribimos juntos Nos podemos inscribir Hasta esta semana 그럼 Entonces 같이 juntos 신청 할래요 Es inscribirse ¿No? Estamos hablando de un evento Pues Nos inscribimos juntos Al evento 이번 주까지 Hasta esta semana 하면 돼요 Nos podemos inscribir Hasta esta semana O vale Con que lo hagamos Hasta esta semana Y la mujer dice Ne chuaeo Si Me parece bien Muy bien Acabamos de escuchar Esta conversación Entre un hombre Y una mujer Va a haber un evento En el que El jugador Kim현수 Va a enseñar baloncesto Y Ese jugador Es un jugador Que le gustaba A la chica Desde que estaba en secundaria Por tanto El hombre la invita A inscribirse juntos Y la mujer Acepta Bastante contenta ¿Verdad? Tenemos que elegir La respuesta similar Comenzamos con la opción Número 1 Yo janan Nongu son su Rul chua hamnida A la mujer Le gusta Un jugador De baloncesto O como ya ha salido En el texto En la conversación Quien es ese jugador ¿No? A la mujer Le gusta El jugador De baloncesto Yo janan Es la mujer Nongu son su Es el jugador Del baloncesto Chua hamnida Le gusta El jugador De baloncesto Se está refiriendo A kim hyunsu ¿No? Esta respuesta es correcta ¿Verdad? Porque nos dice que Go dung accente Puto Chua hanen Son su Sí Es un jugador Que le gusta Desde que estaba En secundaria Esta opción Es la opción Correcta Es la que Se asemeja O es similar Al contenido De la conversación Pero vamos a ver El resto de opciones La opción número 2 Dice Nam janen Hengsa Es el evento No tiene interés Incorrecto ¿No? El hombre es el que Le invita Tiene interés ¿No? Si no No le invitaría Por tanto Descartamos La opción número 2 Vamos a ver La opción número 3 La mujer se va a inscribir La semana que viene La mujer se va a inscribir La semana que viene Incorrecto ¿Verdad? Porque pone Aquí están hablando De la inscripción Del Y dice que Vale con que nos inscribamos Hasta esta semana Por tanto La semana que viene No vale Incorrecto Y la opción número 4 Dice Nam janen Nongu Rul Karchiriogohamnida El hombre va a enseñar Baloncesto Namja es el hombre Nongu es baloncesto Karchiriogohamnida Es como pretende Enseñar baloncesto Va a enseñar Baloncesto Incorrecto ¿Verdad? Quien va a enseñar Baloncesto Es el jugador Es el jugador Kim Hyun-su Por tanto Podemos decir que La opción Que sea simila Al contenido De la conversación Es la opción Número uno A la mujer Le gusta El jugador De baloncesto 21번 21번 Acabamos de escuchar el audio Y ahora vamos a responder Al ejercicio 21 Es similar a los anteriores Tenemos que encontrar La respuesta similar Al contenido del texto Bueno En este caso De la conversación Como siempre Lo primero que vamos a hacer Va a ser Analizar cada frase Tenemos a un hombre Y a una mujer La mujer dice La mujer está fascinada ¿Verdad? El hombre dice Me gustan los comis Así que Los colecciono Desde hace unos años Me gustan los comis Por eso Desde hace unos años Los estoy coleccionando Los estoy reuniendo La mujer dice También tienes cómics Estranjeros ¿Cómo los has comprado? Aquí También tienes cómics Estranjeros ¿Cómo los has comprado? Y el hombre dice Se lo pedí a unos amigos Que viven en el extranjero Y los recibí Bueno La traducción es bastante literal Pero nos va a ayudar A poder analizar cada palabra Es el extranjero Es que viven en el extranjero Es decir Mis amigos Que viven en el extranjero Gente puta que son Es decir Se los pido A mis amigos Que viven en el extranjero Y los he recibido En conclusión Se lo pedí A unos amigos Que viven en el extranjero Y los he recibido Aquí tenemos La conversación Y tenemos que elegir Dentro de las cuatro opciones La opción Que se asimila A el contenido De esto Veamos cada opción La opción número uno dice La mujer compró cómics con el hombre En ningún momento Nos está diciendo Que la mujer haya comprado cómics con él ¿Verdad? Está fascinada De todos los cómics Que el hombre tiene Porque los está coleccionando Y colecciona hasta cómics extranjeros Pero no aparece en ningún momento Que los estén coleccionando juntos O que hayan comprado cómics juntos Por tanto Descartada La opción número dos El hombre ha reunido muchos cómics Namja es el hombre Bueno, esto es correcto Dice la mujer fascinada Dice Tienes muchísimos cómics en casa ¿Verdad? En otras palabras El hombre ha reunido muchos cómics Por tanto Aquí la opción correcta sería La opción número dos Pero como siempre Terminemos de ver Todo el resto de opciones La opción número tres Dice La mujer dio unos cómics al hombre O dio un cómic al hombre Ya sabemos que En coreano Nos va a ser difícil saber El género y el número Yoja no es la mujer Namja al hombre Namja antes Al hombre Manoachek es un cómic Suosimida La mujer dio un cómic O unos cómics al hombre ¿No? Incorrecto Están hablando De lo fascinada Que está por todos los cómics Que tiene Y en ningún momento Aparece que le dé un regalo Por último Namja no Manoachek El salió Go Weiguk El hombre fue al extranjero Para comprar cómics El hombre Namja nen Manoachek Es cómics Para comprar cómics Weiguk Fue al extranjero Incorrecto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él que es lo que hace Se lo pide A sus amigos Que están en el extranjero Y así es como lo recibe ¿Ok? Por tanto Podemos decir que La opción Que se asemeja A el contenido De la conversación Es la opción número dos El hombre ha reunido Muchos cómics Aquí tenemos La práctica de expresiones Tres Y la primera dice La siguiente expresión es La siguiente expresión es Fígonada Yúmión Hada Sengagbo Da Yungi Tunghachek Aquí tenemos El ejercicio 65 y 66 De comprensión lectora Tenemos que leer el texto Y responder a las preguntas Lo primero que vamos a hacer Como siempre Es analizar Cada frase del texto Comenzamos por la primera Hace unos meses Han abierto una academia de piano En nuestro barrio Continúa diciendo Omoninen Que haguon Que haguon Apel Sinaltemada Hancham Tungan Soso Piano Sori Ril Trishos Simida Cada vez que mi madre Pasaba por esa academia Se quedaba mucho tiempo de pie Escuchando el sonido del piano Omoninen Es mi madre Que haguon Es esa academia Ap Por delante Por delante Que haguon Apel Sinaltemada Cada vez que pasaba Por delante de esa academia Hancham Se quedaba un buen rato Soso De pie Piano Sori El sonido del piano Dere셨습니다 Es decir Cada vez que mi madre Pasaba por esa academia Se quedaba mucho tiempo de pie Escuchando el sonido del piano Continúa diciendo Omoninen Piano Ril Peugu Spohashinen Go Kat So So Nen Y aquí introduciremos algo Entonces Dice Parecía que mi madre Quería aprender A tocar el piano Así que Y aquí Introduciremos algo Omoni Es mi mamá En este caso Mi madre Piano Es el piano Peugu Spohashinen Go Kat So Me parecía que quería aprender A tocar el piano Y por eso Yo Nos tocará introducir una frase Continúa diciendo Chaume Omoninen Naiga Manaso Hago Ne Tani Nungos El Bukuro Bo Hashos Sumida Al principio Le dio vergüenza Ir a la academia Porque tenía mucha edad Chaume Es al principio Omoni Es la madre No Naiga Manaso Tenía mucha edad No Es la mayor Y por eso Hago A la academia Hago Ne Tani Nungos Ir A la academia Bukuro Bo Hashos Sumida Le daba vergüenza No Como ya tenía una edad Pues le daba vergüenza Al principio Ir a la academia Pero 하지만 Yo 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 Yonju-hada significa tocar el piano en este caso, ¿no? Se utiliza para tocar un instrumento. En conclusión, vemos que han abierto una academia de piano y a la mamá le gusta el sonido del piano y cada vez que pasaba por ahí se quedaba un buen rato escuchando. Por eso, pues, el hijo hizo algo que no sabemos lo que es porque hay un paréntesis y luego dice que al principio a la mamá le dio vergüenza ir a una academia porque tenía ya bastante edad, pero que ahora, recientemente, va a la academia muy contenta y a veces en las reuniones familiares toca el piano con su nieta. Muy bien, pues, lo que tenemos que hacer primeramente es introducir en el paréntesis la frase adecuada. Tenemos cuatro opciones. La primera es, 가죽 모임에서 말했습니다. Lo dijo en la reunión familiar. O, ya sabemos que aquí en este caso es 정은, entonces, lo dije en la reunión familiar. Número, opción dos. Piano을 사려고 했습니다. Pensó en comprar un piano. Opción número tres. Piano을 함께 연주했습니다. Tocó el piano conmigo o tocamos el piano juntos. Y cuatro. 학원에 등록을 했었습니다. La inscribí en la academia. 등록하다 es inscribir. En este caso, en la academia. Muy bien, vemos que es importante aquí analizar las frases anteriores, ¿no? Aquí estamos viendo que cada vez que su madre pasaba por esa academia, se quedaba un buen rato, ¿verdad? Escuchando. Y a su hijo le pareció que su madre quería aprender a tocar el piano. Por eso, la inscribió en la academia. Y esto encaja a la perfección. Porque dice, Chaume, al principio, ella, la madre, ¿no? Tenía tanta edad que le daba un poco de vergüenza ir a la academia, ¿no? Pero ahora va a la academia contenta. Por tanto, de todas esas opciones, la que encaja mejor es la opción número cuatro. La inscribí en la academia. Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar. Tenemos cuatro opciones diferentes. Vamos a ver cada una de ellas. La opción número uno dice, Mi madre disfruta de aprender a tocar el piano. Mi madre, en este caso, está contenta, disfruta. Piano을 배우십니다. Aprende a tocar el piano en forma honorífica. Esto, en conclusión, significa que mi madre disfruta de aprender a tocar el piano. Esto es correcto, ¿verdad? Esta opción es similar. Porque aquí dice, Silgopke haguone danishiku. O sea, está yendo muy contenta a la academia. Incluso toca luego también con su nieta en las reuniones familiares. Esta opción es correcta, pero vamos a ver el resto de opciones que nos ofrecen. La opción número dos dice, No hay ninguna academia de piano en mi barrio. Uri dong ne es nuestro barrio, mi barrio. Piano haguon es academia de piano. Op sumida. No hay. Incorrecto, ¿verdad? Dice que O sea, han abierto hace unos meses una academia de piano en su barrio. La opción número tres dice, Yo le enseño a tocar el piano a mi madre. Chou non es yo. Omo ni que a mi madre. Piano. El piano. Karcha turinida. Le enseño a tocar el piano a mi madre. Esta opción podemos decir que es incorrecta, porque el hombre lo que hace es la inscribe en la academia, ¿no? Pero en ningún momento parece como que él le enseña. Ni siquiera sabemos si el hombre toca el piano o no. Por tanto, descartamos esta opción. Y por último, opción cuatro. Omo ni nen ka jok durap peso. Piano ril anchisimnida. Mi madre no toca el piano delante de la familia. Omo ni es la madre. Ka jok durap peso. Delante de la familia. Piano ril anchisimnida. No toca el piano delante de la familia. Esto también es incorrecto, ¿verdad? Porque en los ka jok moim, en las reuniones familiares, toca el piano con su nieta. Por tanto, podemos decir que la opción correcta, similar al contenido del texto, es la opción número uno. Mi madre disfruta de aprender a tocar el piano. Tenemos otro texto aquí. Es ya el ejercicio sesenta y siete y sesenta y ocho. Y lo que tenemos que hacer es leer el texto y responder a las preguntas. Lo primero que vamos a hacer es analizar cada oración del texto. Dice así. Inju sijang en oré duen sijang imida. El mercado de Inju es antiguo. Inju sijang es el mercado de Inju oré duen. Es antiguo. Es un mercado antiguo. Sijang es mercado. Pero a la gente de ahora no le gustan mucho los mercados antiguos. Por eso, el número de personas que lo visitan ha disminuido. Pero, pero, a las personas de ahora o a la gente de ahora, los mercados antiguos no les gustan mucho los mercados antiguos. Y por eso, por eso, 잡는 사람. La gente que va ahí, 적어졌습니다. Ha disminuido. Continuamos. Dice. Para renovar el mercado, los dueños de las tiendas han expuesto unos dibujos interesantes y han escrito el nombre de sus tiendas con letras bonitas y lo han colgado. La traducción es bastante literal y hay una razón para ello. Y es para poder analizar cada parte mucho mejor y que así lo podáis entender. Sijang es el mercado. Para cambiar de nuevo, es decir, para renovar el mercado, los dueños de las tiendas sijang es en el mercado jeminen 그림을 jonsi하고. Jonsiada es exponer. Y 그림 es dibujo. Y jeminen es dibujos interesantes, dibujos entretenidos. Y kage irum du, el nombre de la tienda también, y epugisoso. Lo han escrito de un modo bonito y lo han colgado. Ok. En conclusión, para renovar el mercado, porque es un mercado antiguo y debido a eso la gente de ahora ya no está yendo ahí mucho. Entonces, para poder renovarlo, lo que han hecho es que los dueños han colocado unos dibujos, como que los han expuesto afuera, unos dibujos entretenidos, interesantes, y también han escrito el nombre de sus tiendas de un modo bonito y lo han colgado. También han comenzado a vender diferentes productos que solo se pueden encontrar en este mercado. Do es además y sijang, en este mercado, eso man, solamente en este mercado, bolsuinen, puedes encontrar, 다양한 물건, objetos diversos. Palgi, 시작ada, comenzar a vender. En conclusión, para entenderlo mejor, comencemos desde atrás. Han comenzado a vender productos variados que solamente se pueden ver en este mercado. Y por último dice, sijang y pakuinfuputou, sarandorita, si, no sabemos. Desde que ha cambiado el mercado, o desde que han renovado, así el mercado, la gente, otra vez. Sijang es el mercado, pakuinfuputou, después de que haya cambiado el mercado, sarandorita, la gente, sarandorita, si, otra vez, no sabemos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la expresión o la oración que encaje o que introducir en este paréntesis, ¿ok? Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar cada opción que nos ofrece. La opción número uno es 그림을 배우고 있습니다. Está aprendiendo a pintar. 그림 es dibujo o pintura y 배우고 있습니다. Está aprendiendo dibujo, pintura, es decir, está aprendiendo a pintar. Opción número dos. 이것을 찾아오고 있습니다. Está viniendo a este lugar. 이것 es este lugar. 찾아오다. Ya sabemos que 찾다 es buscar, pero 찾아오아 es decir, significa venir. Están viniendo a este lugar. 물건을, la opción tres, 물건을 전시하고 있습니다. Está exponiendo sus objetos. 물건 son objetos, 전시하다. es exponer. Y cuatro, 글씨를 예쁘게 す고 있습니다. Está escribiendo con letra bonita. 글씨 es la letra y 예쁘게 es bonito す고 있습니다. Está escribiendo con letra bonita. Muy bien, vamos a ver esta última frase, ¿verdad? Dice, desde que cambió el mercado, la gente está otra vez viniendo a este lugar, ¿verdad? La opción más adecuada sería la opción número dos. Desde un principio nos hablan que el mercado está anticuado y los dueños se preocupan por renovarlo. Y desde que lo renuevan, más gente viene de nuevo a este lugar. Por tanto, como conclusión, la palabra más adecuada para introducir en el paréntesis sería la opción número dos. Por último, en este ejercicio tenemos que encontrar la respuesta similar, ¿ok? Con todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos analizado, intentemos seleccionar la opción similar al contenido del texto. La opción número uno dice, 인주 시장은 최근에 han abierto el mercado de hace poco. 인주 시장 es el mercado de 인주 최근에 recientemente cero es cero seguida. Es han abierto ha surgido algo nuevo. Han abierto el mercado de hace poco. O sea, que nos está diciendo que es nuevo, ¿no? Esto es incorrecto. Nos dice que desde el principio ya nos dice que el mercado de es un mercado antiguo. La opción número dos dice, 인주 시장 esoman sal su in mul go ni is nida. Hay objetos que sólo se pueden comprar en el mercado de Inju. Inju 시장 esoman sólo en el mercado de Inju sal su in se pueden comprar objetos. Hay objetos que sólo se pueden comprar en el mercado de Inju. Esto es correcto, ¿verdad? Porque hacen diferentes opciones, ¿no? Lo renovan de diferentes formas, con exposiciones de dibujos o colgando el nombre de la tienda con letras bonitas, pero también 이 시장 esoman 볼 su 있는 다양한 물건들도 팔기 시작했습니다. O sea que comenzaron a vender objetos que solamente se pueden encontrar en este mercado. En otras palabras, es la opción número dos, ¿verdad? Hay objetos que sólo se pueden comprar en el mercado de Inju. Por tanto, la opción dos es la opción correcta para este ejercicio, pero como siempre terminemos de ver el resto de opciones. La opción número tres dice Inju 시장 에 오는 사람들이 그림 을 전시했습니다. La gente que viene al mercado de Inju ha expuesto sus dibujos. Inju 시장 에 오는 사람들 la gente que viene al mercado de Inju 그림 전시 ha expuesto sus cuadros sus dibujos incorrecto ¿verdad? Porque nos pone 주인들은 재밌는 그림을 전시 하고 quien los ha expuesto son los dueños no la gente que va al mercado y por último número cuatro 가게 주인들은 시장에 오는 사람들 에게 이름 을 사 주 니다 los dueños de las tiendas les escriben el nombre a la gente que viene al mercado 가게 주 son los dueños de las tiendas 시장에 오는 사람들 la gente que viene al mercado les es a la gente que viene al mercado les escribe su nombre esto también es incorrecto porque aquí lo que dice es que escriben el nombre de sus tiendas con letra bonita por tanto esta opción también es incorrecta en conclusión podemos decir que la respuesta similar al contenido de este texto es la opción número dos hay objetos que sólo se pueden comprar en el mercado de Inchu de nuevo tenemos un texto ahora estamos en el ejercicio 69 70 tenemos que contestar a diferentes preguntas pero primero lo que vamos a hacer va ser leer el texto pero ser actor fue más difícil de lo que pensaba pero convertirme en actor fue más difícil de lo que pensaba entonces aquí tenemos que introducir algo por eso no sabemos que mi trabajo consiste en leer cuentos a los niños aquí vemos que acaba en punto o sea que es una frase una oración completa por eso yo no sé qué hago ya veremos las opciones que nos dan y continúa diciendo a los niños a los niños es cuentos es un trabajo o mi trabajo consiste en leerle cuentos a los niños continuamos 배우 no no soy actor pero yo mientras leo los libros 배우 como un actor actúo como un actor mientras leo los libros continúa diciendo a los niños les gusta mi actuación y se ríen a carcajadas o aplauden a los niños cuando ven mi actuación se ríen muy grande en conclusión se ríen a carcajadas y también aplauden y les gusta en conclusión a los niños les gusta mi actuación y se ríen a carcajadas y por último la última oración dice peú 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 es actor peú que que yo hago ahora me gusta y no solamente me gusta me encanta muy bien este es el texto que tenemos lo primero que tenemos que hacer es encontrar la opción que introducir dentro del paréntesis tenemos cuatro diferentes opciones la primera es uno peú rú manda sem me encontré con un actor peú es actor y manda es encontrarse verse con un actor dos me hice famoso muy rápido es al momento muy rápido es hacerse famoso número tres busque otro trabajo es otro y es trabajo y es busque otro trabajo y la opción número cuatro dice me esforcé aún más me esforcé aún más me esforcé mucho más muy bien vamos a ver qué nos dice en esta frase aquí nos dice que su sueño era ser actor pero convertirse en actor fue mucho más difícil o era mucho más difícil de lo que pensaba pero por eso son yo él buscó otro trabajo ¿verdad? él encontró otro trabajo ¿verdad? está leyéndole cuentos a los niños y aunque les lee los cuentos como un actor pero no es lo mismo que ser actor aunque él está contento con su profesión no es la profesión que él soñaba ¿no? por tanto podemos decir ¿no? que la opción mejor es la opción más correcta es la tres ¿no? busqué otro trabajo ser actor era más difícil de lo que pensaba por eso busqué otro trabajo ¿qué trabajo? un trabajo donde leo cuentos a los niños ¿ok? por tanto la opción correcta sería la opción número tres y como ya sabemos tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto tenemos cuatro opciones opción número uno trabajo como actor no ¿verdad? él lo que hace es leer libros leer cuentos mejor dicho que son cuentos leer cuentos a los niños o sea que la descartamos opción dos quiero cambiar de profesión es la profesión y quiero cambiar de profesión incorrecto ¿verdad? aquí nos está diciendo que está muy contento de su trabajo de ahora continuamos los niños se ríen a carcajadas mientras ven las películas los 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 hay de en yong hua cuidado que esta palabra es importante mientras ven las películas se ríen a carcajadas esto es incorrecto ¿verdad? porque él no es actor él lee libros no hace películas por tanto sí los niños se ríen a carcajadas pero es cuando escuchan sus cuentos incorrecto y la última opción a los niños les gusta cuando les leo los cuentos cuando les leo los libros les gusta muy bien pues aquí tenemos la respuesta ¿no? cuando los niños ven cómo actúa porque nos está diciendo desde un primer momento que cuando lee los libros lo hace actuando cuando lee los cuentos actúa y los niños se ríen a carcajadas aplauden y en fin les encanta ¿verdad? por tanto la respuesta similar al contenido del texto podemos decir que es la opción número cuatro cuatro a los niños les gusta cuando les leo los cuentos y tenemos aquí tres expresiones la primera es quiero aprender la opción dos tenía vergüenza significa tener vergüenza y por último es más difícil de lo que pensaba se ha acabado ya la lección en su totalidad ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto para en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen respecto a la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo por tanto es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado por otro lado también os recomiendo que cuando practiquéis escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen y que por último teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la pregunta respecto a la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden es importante subrayar el objetivo del ejercicio por tanto tenéis que tener muy claro el enunciado os recomiendo que leáis el texto varias veces mínimo dos y por último que subrayéis palabras o frases cortas relevantes teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado en 心 en alc不錯 en car te se